No, no, bueno tenemos un, el primer albergado fue una persona que es vecino aquí propiamente del gimnasio que manifestaba que vivía en un Tejabán de 3x2 y que hacía mucho frío, que se vino para acá mejor. Ahorita me comenta que hay una familia completa de la Colonia Juárez que pidieron el apoyo, viene el papá, la mamá, sus hijos y estamos destinando áreas para tener tanto a familias, a personas indigentes y a personas que están llegando solitas aquí al lugar. Las temperaturas se pronostican, se recrudezcan un poco más en las próximas horas, en los próximos días. ¿Se podría pedir a las personas que viven en casitas de madera, lámina? Se les ha solicitado, yo creo que lo que hemos detectado y que es importante manifestarlo es que hemos ido a muchas casas muy humildes, no podrá haber a lo mejor un calentador, no podrá haber a lo mejor un sistema de calefacción, pero si hay una televisión y si hay un radio, entonces hemos aprovechado los medios de comunicación, que son los mejores multiplicadores del trabajo, para seguir exhortando e invitando a la ciudadanía. Este es un buen lugar, un lugar cómodo, hay baños, ahí se está atendiendo a la ciudadanía, estamos bien coordinados con el sistema DIF y es una oportunidad de que sean bien atendidos como se lo merecen, al menos por lo que pasa mientras pasa la contingencia. La contingencia pretendemos nosotros que para el día sábado ya puede estar concluyendo, más sin embargo, la temperatura es un fenómeno natural, no podemos acertar, son pronósticos los que nos dan a nosotros y tenemos que seguir ese pronóstico del tiempo. ¿Hasta el momento cuántas personas están aquí? Tenemos 15 personas, vienen en camino más que detrás de las ambulancias de protección civil y hasta el momento tenemos 15 personas únicamente. ¡Gracias!